Estamos en los arrecitos de aquí en Huatulco, Oaxaca, México, y espero que en el otro video se haya alcanzado a ver algo de la receta corporal, mi voz está ronja, he estado como en un exijo no solo con la boca, así que espero que se pueda tomar este video de mi para ver que todo sale raro mientras me estoy colocando esto de acá, se supone que ahorita vamos a ir a darle a comer, entonces espero Bueno, espero que puedan apreciar algo, ¿ok? La cámara se va a mover horrible y luego de unos minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!